Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2506 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Todo el barrio ha sido testigo del enfrentamiento entre Ricardo y Samuel en la plaza. Cuando Manolita descubre lo sucedido, Marcelino pone al tanto a su mujer de la situación tan delicada que atraviesa Nieves con su marido. Mientras, Nieves, que sigue sufriendo el chantaje de Samuel, decide contraatacar y buscar el punto débil de su ex amante, por lo que contrata los servicios de los detectives para que investiguen todo sobre él. Por su parte, Andrea culpa a su madre de la separación al comprobar el lamentable estado en el que se encuentra Ricardo. La joven recomienda a su padre que tome las riendas de su vida, un consejo que ella misma decide seguir y que cambia el rumbo de su relación con Ciriaco, dispuesta a dejarse llevar por lo que siente. Además, Andrea vive un nuevo enfrentamiento con su madre, que acaba confesando a su hija que Samuel lo sabe todo y está chantajeándola. En paralelo, Cristina revela a Rubén que finalmente ha decidido no expulsar a Sancho del partido. El médico parece decepcionado y se atreve a insinuar que quizá tenga un interés por ella más allá de la política. Más tarde, la prensa publica una dura crítica contra Cristina. Su imagen no coincide con su discurso. El artículo provoca una crisis en el partido que justo no es capaz de gestionar y pide ayuda a Sancho, quien se niega a volver a la API. Sin la ayuda de Sancho, la carrera política de Cristina se está complicando, por lo que Quintero intenta que ella y Sancho vuelvan a unir fuerzas, ¿lo conseguirá? Por otro lado, pese a que se lo habían propuesto, Carballo y Jorge son incapaces de trabajar juntos. A su vez, Luján intenta sonsacar a María sobre su relación con él y la detective confirma al comisario que no está enamorada de Jorge. Finalmente, mientras a Doña Paz le pesa su mala fama y evita acercarse a los vecinos, Visi y Benigna descubren que los agresores de Tobías han sido detenidos por Raúl, la expareja de Lorenzo. Ahora que los culpables están entre rejas, deciden reabrir el Kinks, dispuestas a convertirlo en el local que el actor siempre había soñado. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.